¡Shh! 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 ¡Es el primero! ¡Y María! ¡Qué barbaridad! ¡Y María! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos vamos! ¡Vamos vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Apraca! ¡Vamos! ¡Vení! 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 ¡Vamos! Los ojos están ahí, entre el pollo y el otro, vengan! ¡Vámonos, pues! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení vos! ¡Vos también! ¡Vení! ¡Vení vos! ¡Vení! ¡Cadoneta Verde también! ¡Roderio y los otros todos que están con él ahí! ¡Vamos Nito y el otro que está con él ahí! ¡Nito! ¡Nito! ¡El gemelo! ¡Y los dos ustedes que están al lado del pelón! ¡Vamos! ¡Mándenme los balones! ¡Agarren un balón cada uno! ¡Y los ubican! ¡Los ubican al gusto! ¡Al gusto! ¡Aquí! 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 ¡Liocho! ¡Vení también vos, Liocho! ¡Vení! ¡Vení! ¡Cada quien! ¡Agarre un balón y escójalo al gusto! ¡Y los pone al gusto! ¡Un penal cada uno! ¡Ahí está también! ¡Ahí está! ¡Vení también! ¡No puede marcar cada uno! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Yo voy a ir diciendo quién va a ir pateando primero! ¡Nos tenemos! ¡Y vos! ¡Nos tenemos! ¡Vamos! ¡Oye! Vamos, gordo, demostrales que se meten los goles, gordo. Vamos. En la esquina, busquen en la esquina. En la esquina. Eso, allá siempre. En la esquina. En la esquina. Eso es, ve. Espéreme. Dije que yo iba a decir quién. Traerlo para acá. Vamos, Licho. ¿A dónde le vas a pegar? Vamos, Gimeno. Quítense, quítense, denle permiso al otro. Vamos, vamos, vamos. Agarren otra a cada uno, porque no le voy a aceptar, que me la quieren afuera. Agarren otra a cada uno, porque no le voy a aceptar, que me la quieren afuera. Vamos, 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 luego, luego, luego. El que va pateando se va yendo para allá. Y allá se viene otro. Vamos, Gordo, vos, el primero que vas a patear, Gordo. Espérame, Gordo. Espérame. Les voy a pitar. Ey, durante no oigan el pito, no pateen. ¿Estamos? ¿Estamos? Háganse de mi lado. Ve el Gordo primero. Vamos, Roderick. Vamos. Vamos. ¿Qué dije, Pollo? ¿Qué dije, Pollo? ¿Con los pites? Ah. ¿Con los pites, hijo? Vamos. 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 Esa. Vamos, Lecho. ¿Quién alas? Vamos, se ve yendo para allá, todo el que va pateando. Vamos. Vamos. Vamos, Ágona. Está bueno. Vamos. Vamos. Necesito otro grupo de 15 aquí. María, ya te asociaron. Sí, yo.